También fue denunciado que frente a un edificio en construcción, ah, esto les quería comentar, frente al Centro Comercial Galerías, perdón por el comercial, ahí en el Paseo General Escalón, pues miren nada más y nada menos, llegaron las autoridades, cuando este edificio presenta ya un 90% más o menos de avance, y me contaban que no es la primera vez que están deteniendo esta construcción y clausurando lo que ya había pasado en un par de ocasiones atrás, por otras cuestiones, un poquito accidentado el proceso de este edificio, ahí está el Centro Comercial Galerías, ahí está el puente que han hecho, pues bueno, la cosa es que en este edificio no se dejó espacio para circulación peatonal, poniendo en riesgo la seguridad de quienes caminan por la zona, ah bueno, y se preguntan en redes sociales, ¿y quién otorgó el permiso de construcción entonces? Porque las construcciones se rigen bajo alineamiento, ¿verdad? Una autoridad tuvo que haber otorgado el permiso de construcción, los planos, etcétera, pero bueno, la cuestión es que, pues, no dejaron el espacio para las personas, las autoridades se hicieron presentes, suspendieron el avance de la hora hasta que se cumpla con lo establecido en la ley que prohíbe obstaculizar el libre tránsito, en este caso, de los peatones. Y sí, el peatón va primero, decían, así que... clausurado. Milenium Plaza se llama. Gracias. 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 Gracias.